El tren que va hacia el mañana Tomadas de la mano, juntos hay que terminarlo Si, cuando conservamos la fe, creamos un gran poder Por siempre, por siempre, cada ocasión, compartimos una conexión Por siempre, por siempre, cualquier lugar, libres podemos volar Por siempre, por siempre, cada ocasión, conservamos la soledad Sin duda, sin duda, nadie podrá vivir en la soledad